Hola que tal amigos, bienvenidos Bien, en esta ocasión vamos a seguir con la memoria flash Ya casi terminamos lo que sería todo lo referente al periférico Registro, definiciones, la estructura del periférico, algunas definiciones extra Solamente faltarían las enumeraciones y algo que se me olvidó en videos anteriores En registro de adres tenemos que poner la dirección inicial de la memoria ya sea main o memoria info Entonces pues vamos a hacer esas definiciones antes de seguir con las enumeraciones Flash main, digamos, address, ¿no? Address start Bien, esta address start pues simplemente es dependiendo de cada microcontrolador Nos vamos a la hoja de datos y pues por aquí tenemos en donde, bueno debe haber una Una tablita de memory map, vamos a ponerle map Periférico map, ok, y debe haber algo que se llame memory map Vamos a ver si por acá O si no, en el user manual Debe haber algo llamado así, ¿no? Aquí está Memory map Bien, en este caso inicia en lo que sería la dirección Bueno, no aparece Tenemos que agregar eso Debe estar en la hoja de datos, pero a lo mejor se me pasó Vamos a ver Flash, vamos a buscar mejor Flash Ahí estamos Otra cosa de Flash Aquí está Flash, nosotros tenemos el 169 Que sería esta parte En el cual nos dice Que la misma Flash inicia en la 1100, ok Entonces ese es el valor que debemos de poner en la inicialización 0x1100, ok Ahora, esto lo voy a poner hasta abajo ¿Saben por qué? Porque también voy a crear algo que se llame Ah, ahí, acá Memory Start address Main start address Mejor lo voy a poner así Y end address Y el end address solamente sería agregar lo que sería el size El main size, ok Este se lo agregamos aquí Y lo mismo para el offset del info, de la memoria info Info start address y info end address En este caso el info main address está por aquí Y esta empieza en la 1000, ok Sería 1000 De hecho aquí sería el start address, no Este sería acá Y sería el info size Listo Entonces bueno, esas eran las definiciones que me faltaban Porque ocupamos saber en dónde inicializa En dónde inicia la dirección La memoria flash, ok Ahora sí, nos vamos a las numeraciones Numeraciones, pues ¿qué ocupamos? Ocupamos el status Siempre todas las ocupamos El de interrupción también El de el status de interrupción también Y ahora sí Vamos a crear las propias de nuestro Periférico flash Tidef en u Vamos a ponerle flash Guión bajo n Vamos a ponerle erase, no Erase ¿Y qué tipo de erase? Vamos a ponerle no erase Ok Este va a ser un valor de 0 Y vamos a poner otros 3 Sería segment Sería el valor de 1 Ok Segment Sería el valor de 1 2 y 3, no Segment Aquí main Y acá main 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 info, ¿no? Main e info El nombre se va a llamar Flash guión bajo n Erase Ok Ahora El siguiente punto Que ocupamos poner Sería El write, ¿no? Write Y para la escritura Aquí le ponemos write Bueno Vamos a modificar todo Erase Por write Y le voy a poner Single Y block Ok Son los dos tipos De escritura Que yo puedo Realizar Ok Y en este caso Sería el block Sería unos 0x2 0x1 0x1 Sería el single Sería el single Bien Eso ¿Cómo lo obtuve? Pues bueno Si nos vamos a los registros Recordemos Bueno A la operación Recordemos que por acá Nos indica Cuáles las combinaciones Permitidas ¿No? Vamos a irnos por acá En el writing Aquí 1 Es la palabra Bueno Escribir Inicialmente Es de un solo byte O palabra Y el block Sería el valor Ah es valor Valor de 3 Sería un 3 Listo Ok No está permitido 1 y 0 Y tampoco está permitido 0 y 0 Porque es hacer Nada ¿No? Ok Entonces ¿Qué más tenemos que hacer? Esto ya Ya con esto Cubro estos 2 bits Y cubro estos 2 bits También Ahora Aquí El clock Este si lo necesito ¿No? Tenemos 3 tipos De relojes Tenemos El clock ACLK Es el valor de 0 El MSLK Es el valor de 1 Y El SMSLK Es el valor de 2 No voy a poner el 3 Porque es exactamente Lo mismo Que sería esto Y el FN Pues ese tampoco No lleva definición Ahora Esto si lleva Definición ¿No? El primero Sería el BC El ocupado Aquí le ponemos BC Cambiamos a BC Y le ponemos BC Aquí con 1 Indica Que está ocupado BC Y En 0 Le ponemos No BC Ok Listo El siguiente Numeración Sería El QV No Este no lo necesitamos Creo que este no Va a ser necesario Tampoco este Porque Estos 2 son Banderas De interrupción No nos ocupamos Pero si El wait ¿No? Aquí El wait Le vamos a poner ¿Cómo le pusimos? Acá le pusimos Ready Y no ready Entonces Cambiamos BC Por ready Ready Y no ready Ok Pero Está invertido No No ready En 0 Y ready En 1 Ah no Está bien Perfecto Perfecto O sea Está invertido En cuanto a BC En 1 No puedo escribir Pero aquí Si puedo escribir En 1 Ok Y el lock Entonces ponemos Wait Por lock Y solamente Ah perdón Aquí Aquí es Wait Aquí también Es wait Entonces Le voy a poner Ready Y voy a cambiar Ready Por lock Y aquí sería Un lock Lock Ok Listo Y por último El de emergencia Lo voy a cambiar Lock Por emergency Y aquí le ponemos Stop Y aquí NA Y ya Creo que ya es todo Este Ya no lo necesitamos Tampoco La estructura Tampoco No ocupamos Configurarlo Entonces creo que Esto tampoco va a ser necesario Hasta el momento Hasta el momento Después lo podemos ver Si lo agregamos Hasta el momento No va a ser necesario Y si va a ocupar Pues los registros De 8 bits Y los registros De 16 bits Entonces hasta el momento Tenemos estas enumeraciones Y ahora si Podemos pasar Hacia lo que sería El driver De acuerdo Muchas gracias Y hasta luego